Aquí me encontré que viene de Monterrey, oye Poncho, está lindo Monterrey Nicola Porchela fue recibido como una estrella en Monterrey, ciudad de Poncho de Migri Aunque Poncho no tuvo un gran recibimiento cuando salió de la casa, Nicola sí se ganó el cariño del público y lo recibieron a lo grande Sin embargo, los amigos del Team Infierno se reencontraron en el aeropuerto de casualidad Mientras Nicola estaba en Monterrey, Poncho de Migri llegó a Ciudad de México para reencontrarse con Wendy Concho y Nicola no dudaron en grabarse para alegrar a todos sus seguidores Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Mañosos y mañosas, ya no vamos a dormir, ahí está el señor Mañana nos vamos a Tabasco con el señor porque ahora como es una figura pública Es una figura pública, le graban TikTok He tomado la acompañada He tomado la acompañada Gorug Por YouTube ¡Suscríbete al canal!